Sí, así es. Nos enteramos que la gobernadora Vidal visita la ciudad, por lo tanto venimos nosotros a exigirle que nos diga, después de 55 días sin convocatoria, cuándo es que efectivamente va a convocar a los docentes a negociar la paritaria y por el resto de los reclamos que tenemos pendientes en educación. Bueno, ¿piensan que quizá puedan abordar, puedan tener un contacto con ella personalmente? Esperemos que sí, con las compañeras de los distintos sindicatos firmamos un pedido formal para que ella se pueda llevar en mano, esperemos que efectivamente pueda entrar por acá, pueda estar al lado del pueblo como corresponde y nos pueda, aunque sea, escuchar 5 minutos. Bueno Nancy, ¿algo para decirnos? Sí, en realidad nuestra intención es pedirle la apertura de la paritaria porque hace 55 días que el gobierno provincial no convoca la paritaria y junto con los gremios de los docentes de gestión estatal, nosotros también estamos esperando que haya un aumento salarial que le permita al docente tener un salario digno y que le pueda cubrir todas sus necesidades. También estamos acá porque mañana hay un paro provincial y queremos que sepa la gobernadora cuáles son los motivos y muchas de las cuestiones, además de que no convoca paritaria, son las decisiones que ha tomado y que atentan contra la calidad educativa pero también en el caso de los docentes privados ha quedado mucha gente sin su fuente laboral debido a que han tomado la decisión de la quita de subsidios a las escuelas privadas y eso ha conllevado que los propietarios de las escuelas privadas no quieren hacerse cargo de esos sueldos docentes y por lo tanto han despedido de docentes sin ningún tipo de miramiento.